Hola a todos, bienvenidos un jueves más a mi canal de YouTube, soy Alexandra Pereira. Bueno, recuerdo que en el último vídeo de este tipo, que grabé para el canal, estaba en París y os contaba que tenía que grabar con un foco en la cara, porque tenía problemas de luz. Esto aquí no nos pasa, como podéis ver. Tenemos otros problemas, pero ese concretamente no. Y además, ojo al dato, mi pelo, ¿eh? O sea, cómo tenía de corto el pelo y ahora... Y eso que me lo he cortado varias veces, pero bueno, tengo que volver a cortármelo porque la última vez que fui fue en Madrid y hace ya cuatro meses y medio o cinco de esto. El vídeo de hoy no es un vlog, mué, 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 pero es un favoritos de la temporada. Que viendo atrás, o sea, sé que tengo pendiente el vídeo de mi colección de bolsos, que me lo lleváis pidiendo un montón de tiempo y lo voy a hacer, os lo prometo. Pero echando la vista atrás, pensé, Dios mío, hace mil años que no hacemos un favoritos de la temporada. Os hago update un poco también de la situación. Básicamente, el niño, como os dije en el vídeo anterior, está durmiendo cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, cada vez un poquito más. Y ahora tenemos como una rutina instaurada. También he estado hablando con una profesional del sueño en bebés que me ha aconsejado muy bien y de hecho me ha dicho que para lo pequeñito que es Sasha lo he estado haciendo muy bien. Y que también había algunas cosas que nosotros mismos estábamos haciendo de forma instintiva, tanto por haber leído como por lógica, ¿no? Que las estamos haciendo ya bien de cara a instaurar una pequeña rutina. Rutina no porque es muy chiquito para tener esa rutina, ¿no? Pero sí que para empezar a que el bebé entienda poco a poco, a diferenciar la noche del día, etcétera, etcétera. Entonces, había algunas cosillas que estábamos haciendo mal y otras que estábamos haciendo muy bien ya. Entonces, con esas pequeñas correcciones y esas pautas que nos ha dado, creo que poco a poco vamos a llegar a un punto en el que volvamos a ser personas durante el día y no zombies. Así que, rezad por nosotros y porque consigamos llegar a esta fase, porque de verdad, os voy a decir una cosa. La maternidad es maravillosa. Estoy living. O sea, cada vez el bebé está más reactivo, interactúa más. Es como que se te cae la baba con cada pequeña cosita nueva que hace. Cada vez está más gordito. Es maravilloso. O sea, y disfruto dándole de comer, disfruto cambiándole, limpiándole la caquita. O sea, todo, todo, todo. Todas las fases las disfruto. Lo único que llevo mal es el tema de dormir por la noche. Si no hubiera esta parte, os prometo que para mí sería 10 sobre 10. Ahora mismo estamos en 9 sobre 10, lo cual no es tan mal. Pero bueno, que es lo que os quería expresar, ¿no? Que el resto, de verdad, estamos enamorados con él. Es maravilloso. Hasta cuando llora. O sea, es como que ya al principio me ponía un poco nerviosa cuando se ponía a llorar. Y ahora estoy ya como súper tranquila. Lo cojo. Ya sé que va a estar como unos minutitos así como alterado. Y luego ya se va a calmar conmigo. No sé, es como un proceso todo, ¿sabéis? Os dicen que es un proceso el tema de adaptarte, ¿no? De que él se adapte a ti. De que tú te adaptes a él. Y es verdad. O sea, lleva un tiempo. Ya estamos en un mes y medio ahora mismo. Lleva un tiempo, pero es muy bonito. Y vivirlo también y aprender y mejorar cada día también es especial. Así que quería comentaros esto. Y nada, que la semana que viene voy a hacer vlog, ¿eh? O sea, eso sí, que por descontado lo vais a tener la semana que viene 100%. Grabo vlog. Además, yo creo que va a ser un vlog muy interesante porque va a haber muchas novedades y cosas. Y nada, que os mantengo al tanto de todo. Y que empezamos con el vídeo. Favoritos de la temporada. Y empezamos con make-up. Bueno, después de haber estado ya probándolo durante más o menos 10 días, casi dos semanas, os puedo confirmar y os confirmo que el nuevo make-up de Sephora Best Skin Ever Glow me ha convencido muchísimo. O sea, esta es como deja, así es como deja la piel, ¿vale? La deja muy jugosita, muy bonita. O sea, fijaros que en el vídeo anterior, en el favoritos anterior me refiero, ya hablaba de la base de maquillaje de Laura Mercier. Con ella yo lo que trataba de buscar es que tuviera un glow, ¿no? Porque os decía que no me gustan las bases de maquillaje que dejan la piel como muy seca, mate, etc. Que en algunos casos está bien, porque si tienes mucho brillo, pues... Pero yo creo que hoy en día lo que se lleva más, lo que más valoramos es tener una piel jugosa, una piel que se vea sana, ¿no? Para mí, sinceramente os lo digo, esta supera a la de Laura Mercier, porque la de Laura Mercier me costaba extenderla un poco, ¿sabéis? Era como demasiado potingue. Estaba bien, me ha gustado, he terminado el bote, pero no sé si repetiría con esa, ¿sabéis? O sea, me gusta ir probando cosas nuevas. Y de momento creo que me voy a quedar un ratito largo con esta. Yo la que llevo es, os voy a decir el nombre, el número, es 21P, aparece aquí, 21P, ¿vale? Es el color que me recomendaron, lo probé allí con una de las chicas de Sephora. Y la verdad es que os digo, para mí me encanta. O sea, me lo pongo, se extiende super bien y es maravilloso. Lo único es que para mí, os lo comentaba en el vlog anterior, a nivel de cobertura no es un maquillaje, una base de maquillaje que cubra muchísimo. Pero si hay que elegir, yo elijo glow, ¿sabéis? O sea, me apetece más tener ese glow ahora mismo que no... que me cubra y parece en una pintura. Que aunque tenga algunas cositas, luego pienso que la base de maquillaje está bien que te cubra, pero no necesariamente tiene por qué cubrirte completamente una vez te lo pones y que sea como una máscara, sino que tú también puedes trabajarlo después con otras cosas. Como sabéis, yo utilizo Industrial Concealer de Benefit, que para mí es como el súper corrector, porque te lo puedes poner tanto en un granito como en una sombrita, como en una cosita, como en una ruguita, y en las ojeras y te cubre mogollón. O sea, para mí es un salvavidas de la historia. Entonces, pienso que la combinación de ambas cosas, de tener un buen corrector y tener una buena base de maquillaje, que aunque no te cubra al 100%, te cubra al 95% o al 90%, está bien. Conclusión, que me estoy enrollando. Yo prefiero que me cubra al 80% y que yo luego lo pueda complementar con unos buenos correctores, pero que me dé ese glow, ¿entendéis? Pues eso, top. Los siguientes son lápices de ojos, que creo que esto nunca os he hablado de mis favoritos o algunos de los que estoy utilizando. Es verdad que voy comprando alguno nuevo de cada vez, como os digo, yo en maquillaje voy variando mucho y aunque hay algunas cosas de las que soy súper fan y me quedo como consumidora fija durante años, hay otras, en cambio, con las que voy variando. Lápices de ojos. ¿Para qué los utilizo yo? Para dos cosas muy importantes y por ello necesito que sean blanditos. Es decir, que no sean ese típico lápiz de ojos que es como duro, que no se mueve bien, que no desliza, que es como más seco. A mí me gusta que sean como blanditos y jugositos también. Todo va de jugosidad en este vídeo. Así que aquí tengo dos de los lápices de ojos que estoy utilizando ahora mismo, ¿vale? Y os voy a decir cuáles son. Este es de Sephora y se llama Cold Liner Waterproof, ¿vale? Este, como os decía, me gusta porque es blandito, porque se aplica súper fácil. Me gusta mucho. Lo utilizo todo el tiempo. Y luego, otro que utilizo también es este de Urban Decay que se llama 24-7 Glide-On Eye Pencil. Waterproof, long-lasting. ¿Por qué me gusta y necesito que sea un waterproof también? Porque yo lo que hago es esto. ¿Veis? O sea, me lo aplico por dentro. Entonces, tiene que ser blandito, porque no te puedes meter una cosa dura ahí en el ojo. ¿Sabéis? En lo que viene siendo el interior del lagrimal. Y luego también lo utilizo, pues, para darme un poquito a la forma aquí, como ves, llevo un pelín aquí en el rabillito del ojo. Y me encanta que sean así blanditos. Así que estos dos, si os gustan ese tipo de lápices de ojos, que sean blanditos y tal, yo siempre suelo utilizar negro. Alguna vez he utilizado marrón para algún look en el que voy un poquito en tonos más tierra o que no quería ir demasiado marcada con el ojo. Pero generalmente tengo que deciros que el color que uso siempre, 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 siempre es el negro. Si tuviera los ojos claros, quizá me iría por un verde, por un azul, dependiendo del color de mis ojos. Pero creo que teniendo los oscuros, el que más me favorece es el negro o el marrón. Así que esos son los colores que suelo utilizar. Y ya por último, mi último descubrimiento, que probablemente sea la única persona en el mundo que no sabía de la existencia de este gloss. Y sabéis que yo no era fan del gloss, o sea, yo era una persona que rehuía del gloss. Activamente, además, sí, además os lo comentaba y os decía que me espantaba. Pero tengo que deciros que a día de hoy me está gustando el tema del gloss, o sea, me he vuelto... No voy a decir adicta porque hay días que no lo llevo, pero como que he empezado a cogerle el gustillo, ¿sabéis? No sé por qué, cada vez me gusta más. Y este me gusta mucho porque además de que es transparente y yo me puedo aplicar mi base de labio con pillow top, que es el que suelo utilizar en el día a día de Charlotte Tilbury, este da como un glow súper bonito, natural y además hace como, os digo, hace como que el labio te da una sensación de como de frescor, de no sé explicarlo, es muy guay. Y así es como, o sea, es el aplicador, para que lo veáis, súper fácil y nada, o sea, me flipa. Cuando fui a comprarlo, me dijo a la chica que había tenido mucha suerte porque tenían dos, que les habían llegado dos y que habían estado sin él durante meses y que ni siquiera en la boutique lo tenían disponible. Y dije, pues igual, mi día de suerte. Tenía que haberme cogido dos, de hecho, y dejar sin existencias a la tienda. Pero no lo hice, fui bueno y dejé otro para quien viniera detrás. El que llevo yo se llama Lip Maximizer 001, pero creo que hay otros. De hecho, me habéis escrito algunas y me habéis dicho que sois fans del número 4, puede ser. Creo que alguien me escribió y me dijo, prueba el 4 que te va a encantar, te va a sorprender. Y dije, interesante. Yo de momento soy fan de este, además me encanta el packaging que tiene, me encanta, es monísimo. Y me encanta llevarme el bolso y secarlo, que lo aplico y soy feliz. Vamos con la siguiente sección, que es la sección de apps. Bueno, en la sección de apps tengo dos, ¿vale? que quiero compartir con vosotros. La primera es la app Be Real. No me busquéis y no me agreguéis, ¿vale? porque no estoy afectando a nadie que no sea gente que conozco amigos. ¿Por qué? Porque de momento lo quiero mantener así. Si en el futuro decido abrir la red social para el público, es decir, tenerla como Instagram o como otras redes sociales, os aviso. Os prometo que sois los primeros en saberlo, pero de momento no. Porque es verdad que he compartido alguna foto que he colgado tanto en stories como en algún live lately que suelo hacer en Instagram, ¿no? Que es como una recopilación de fotos de la semana. Y es verdad que nada más colgarlo sin decir yo mi nombre de usuario ni nada, a ver evidentemente cuál va a ser. Que de hecho, mi nombre de usuario está cogido. O sea, mi nombre, Alexandra Pereira, estaba cogido, tal y como lo tengo en Instagram, da igual. El caso, que he colgado en una foto y sin decir mi nombre de usuario ni nada, he empezado a recibir notificaciones así, bum, 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 y yo el teléfono, por favor, no. Pero vamos, que de momento lo tengo privado, pero de verdad lo quiero compartir porque me parece súper guay el concepto. Y llevo intentando convencer a algunas de mis amigas durante semanas y es que no me hacen ni puñetero caso, tío, no quieren abrirse la cuenta. Y es como de, sois muy pesadas, muy pesadas, os lo digo desde aquí también. Esto funciona de la siguiente manera, ¿vale? Porque diréis, otra red social más que coñazo. Vale, pues yo también pensaba lo mismo y dije, qué horror, o sea, ya no doy abasto y no puedo más. Pero es verdad que es muy igual el concepto, ¿por qué? Porque la app te avisa, una vez al día tú tienes dos minutos para subir una foto, estés donde estés, mirando a donde estés mirando. ¿Por qué digo mirando a donde estés mirando? Pues porque básicamente tú te haces una foto que compartes con tus amigos y es una foto que se hace con la cámara trastera y delantera. Entonces, tanto te haces un selfie como haces una foto a lo que tengas delante de ti. Entonces, es como el momento, ¿vale? No puedes aplicar ningún filtro, no puedes hacer absolutamente nada. Y eso me encanta porque al final yo siento que, por ejemplo, en la era de Snapchat, que no sé si os acordáis cuando todos teníamos cuenta de Snapchat, nos poníamos unos filtros gigantes en los que los ojos se hacían enormes, la boca inmensa, la nariz chiquitita. Y además yo me acuerdo de bajar esos vídeos y subirlos a Instagram con ese filtraco. Y yo ahora lo veo y digo, ¿quién? O sea, qué horror. Sabéis, o sea, que eran filtros súper exagerados además. A día de hoy, a mí lo que me gusta en Instagram Stories y también por aquí, evidentemente, es que se vea lo más natural posible todo. Y por eso me gusta mucho también Be Real, porque dentro de que es una red social que tampoco es Instagram, ¿vale? Que no tiene el atractivo quizá, o TikTok, etc. Me gusta el concepto de realidad en el momento y de que es como muy, pues eso, es real, es en el momento y pase lo que pase, tú te haces la foto y ya está. Os mando un mensajito, tú tienes que esos dos minutos para subir la foto y si no la puedes subir en el momento, pues publicas lo que se llama un Be Real tardío. O Late Be Real, que es como que lo subes más tarde y que igual estás en un sitio más interesante o haciendo algo más guay. No sé, es entretenido, entonces, luego también los comentarios a tus amigos son con tu propia cara en emojis, o sea, pero tu cara es real, o sea, haciendo expresiones, ¿no? Como, ah, ah, y es guay. No sé, a mí me parece divertida, ¿vale? Que si os apetece descargarosla, está guay. Luego, otra app que a mí me está salvando la vida como madre, ¿vale? Ahora, los que no seáis madre-padre, igual pasáis para la siguiente sección. Pero, de verdad, una de las apps que más me está salvando la vida para controlar diferentes cosas del bebé, entre ellas, las que nosotros utilizamos son caquitas. Y, por supuesto, las tomas de leche. Es Huckleberry. Había diferentes apps de este estilo para poder controlar cuánto bebía, a qué horas, etcétera. Pero es que esta nos ayuda mogollón. Yo no sé qué sería de nosotros sin esta app porque nos ayuda a ver cuántas horas lleva sin comer, cuánto ha comido en la anterior toma. Más o menos sabemos cuándo el bebé se va a despertar, ¿sabéis? O sea, que tenemos como ventanas temporales muy claras y, además, como te hace como un calendario, ¿vale? Como semanal. Tú vas viendo las tomas así y vas viendo cómo el bebé cada vez se regulariza más. Cada vez, ¿sabes? O sea, como que tiene sus horarios ya casi marcados y es una pasada. En ese sentido, o sea, me ha salvado la vida. 100% recomendable para mamás y papás. Sé que hay muchas. Igual hay otra que vosotros me podéis recomendar a mí que sea guay también. Pero en ese sentido, para mi Huckleberry es la pera. También es verdad que se pueden medir muchas otras cosas, como las siestas, cuánto duerme y tal. Nosotros no lo estamos haciendo porque ya el llevar una anotación de cada toma del bebé es mogollón. Y tampoco me quiero estresar midiendo cada pequeña cosa que hace, pero es verdad que para ciertas cosas está muy guay. Y que si lo hace rigurosamente con todo lo que hace el bebé, ya es la pera. Pero bueno, os digo que nosotros tampoco lo estamos llevando al extremo porque no quería yo volverme loca en ese sentido. Pero que si quieres, también puedes volverte loco. El caso es que esas son mis dos recomendaciones de apps. Ahora entramos en la categoría de series. Atención, ¿qué os dije yo back hace 7 meses? Que The White Lotus era la pera limonera, ¿vale? Que era una serie un poco rara, pero que era la pera limonera. Y que el actorazo, o sea, el papelón que hacía el director, era de escándalo. ¿Vale? ¿Quién ganó el Emmy? Este señor. Estaba nominado todo el mundo que participó en la serie a los Emmy. O sea, literalmente todo el mundo. Os dije que era la pera. Espero que me hayáis hecho caso y la hayáis visto porque de verdad... Uff, qué serio. Es que, ¿sabéis qué? Yo jamás repito una serie. O sea, jamás me pongo una... Bueno, mentira. Mentira. Sex and the City. Pero os prometo que esta estoy al borde de ponérmela otra vez. Porque quiero volver a reírme como me reí con esa serie. Os juro por mi vida. Era muy buena. O sea, era un humor muy similar al mío en todos los sentidos. Me encantó. Empezamos, en realidad, con la nueva categoría. Estaba haciendo un poco de memoria de las series que hemos estado viendo últimamente. Porque hemos visto un porrón, como os podréis imaginar, desde que hice el último vídeo. Y se me están escapando muchas, ¿eh? Muchas, muchas, muchas. Una de las que más me ha gustado últimamente y que estaba súper enganchada, Anatomy of Scandal. Anatomía de un escándalo, creo que es en español. Salen Siena Miller, Michelle Dockery, creo que es su apellido. Que aparecía en la famosa Downton Abbey, Rupert Friend. Es un thriller, o sea, súper interesante, ¿vale? No quiero desvelaros mucho, pero básicamente va de una pareja. Él es ministro, creo que es ministro. Tiene un cargo importante dentro del gobierno. Y básicamente, pues, hay un escándalo que sale a la luz. Que no quiero haceros spoiler de nada, pero vamos, que hay un escándalo que sale a la luz relacionado con él. Y bueno, se ve todo desde la perspectiva de la mujer, desde la perspectiva de él y desde la perspectiva de otras personas que están involucradas en el caso, ¿vale? Y que luego van apareciendo y es muy, muy, muy guay. Es muy interesante, es entretenida, es una serie que os va a enganchar, de verdad. Y la tenéis en Netflix. Otra que me ha encantado muchísimo también de Netflix es Pieces of Her, que tenéis a Toni Collette. Que yo tengo sentimientos encontrados con esta actriz, pero tengo que reconocer que es muy buena. O sea, me gusta muchísimo cómo actúa. Pero hay veces que me saca un poco de quicio. No sé explicarlo. Hay algo en ella que me saca de quicio, pero es muy buena. También protagonizaba The Staircase. Ha estado en muchas series últimamente ella, muy buenas. Y la verdad que esta es, o sea, no diría que es mi serie favorita de este año, ¿vale? Pero os entretendrá y os mantendrá atentos a la trama porque es como un poquito enrevesada y no entiendes muy bien qué pasa o cuál es la historia hasta prácticamente el final. Y es una de esas series que, bueno, que te mantienen intrigada y que para pasar el rato está bien. Y luego, por último, en Apple TV, por recomendación de mi hermana, que estaba en plan, qué pesadez. O sea, no quiero ver esto tal, no me quiero... Bueno, We Crushed. Primero, actores. Jared Leto y Anne Hathaway. O sea, mejor imposible. Va sobre el creador de WeWork y es un espectáculo. Es que Jared Leto es... No tengo palabras. La interpretación, la historia, o sea, es como muy apasionante. Para mí me resultó muy inspiradora a nivel profesional, a nivel empresarial. Me gusta mucho ver ese tipo de historias, ¿no? Y de entender un poco el origen, la idea, cómo se desarrolla. Increíble, de verdad. O sea, increíble. Actores muy buenos en todo el reparto. Y la verdad es que yo diría que es una de las top 5 de este año para mí, sin ninguna duda, del 2022. Porque Ghassan y yo estábamos como súper enganchados, alucinando, disfrutándola al máximo. Y cuando se acabó fue como de... ¡Candemos con nuestra vida! Ah, de hecho, fue la serie que estábamos viendo cuando nació nuestro gordito. Siempre lo recordaré. Y continuamos viéndola después, cuando nos dejaba. Pero bueno, que súper top. La verdad, we crushed. De las tres que os he dicho, para mí, la mejor. Y la tenéis en Apple TV. Ahora comenzamos con la sección de Beauty. Bueno, el primer producto del que os voy a hablar, y esto lo voy a dejar claro ya desde ahora y desde... Siempre os lo digo. Si hay algo que está patrocinado, os lo digo al comienzo del vídeo. Si el vídeo está patrocinado o pagado por algún sponsor, os lo digo siempre. Lo dejo siempre claro al principio del vídeo, ¿vale? En este caso, no es así. Y aunque yo trabajo con ellos de forma habitual, esto que os voy a recomendar es porque realmente me ha funcionado. Y es un producto con el que yo ahora mismo no puedo vivir. Sin él. O sea, un expresado fatal. Con el que yo ahora mismo no puedo vivir sin él. El caso es Bronzing Radiant Self Tanning Cream de Freshly. ¿Por qué me gusta? O sea, yo utilizo bastantes productos de ellos. Otro que me encanta también y que creo que os he compartido en alguna ocasión es el que da glow, ¿vale? El que da brillito por el cuerpo. También el aceite. Son productos muy cómodos que utilizo en el día a día. Pero ahora mismo, para mí, este está siendo mi salvación. Que de hecho... Bueno, me quedo un poco. Porque básicamente he decidido que a no ser que esté de vacaciones o teniendo un día así esporádico, libre y tal. No quiero exponerme al sol. Más. O sea, a ver, como os digo, si me voy a Tulum o me voy a las Maldivas o me voy a Bali, pues evidentemente va a haber momentos en los que esté expuesta al sol y pueda estar un ratito tumbada, ¿vale? Pero no quiero... O sea, ya no quiero ponerme al sol como me ponía antes. Que era, pues eso, de torrarme durante cuatro horas y tal. Que es inevitable cuando vas a un viaje. Por ejemplo, te vas a ir bici, te vas a embarco. O sea, ese día te vas a exponer sí o sí. Al final te acabas sentando, te acabas tumbando. Es muy agradable estar al sol. Pero quiero tratar de evitarlo en la mayor medida posible. Porque sí, porque es malísimo. O sea, es que es malísimo. Y es que cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta del daño que hace el sol. Y es súper peligroso. Entonces, ya sabéis que la cara yo hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo que no la expongo. O sea, me pongo crema 50 en la cara y me pongo un gorro todo el rato, ¿vale? Y estoy sin exponerme. Igual me pongo así un minuto. Pero vamos, que trato de no exponerme en absoluto. Pero es que ahora ya me ha pasado el tema ya al cuerpo. O sea, no quiero exponerme más. Y esto de verdad, mirad. No tengo nada de mal color. O sea, diréis, estás tomando el sol. Porque en Dubái podría haberme puesto el sol en mi terraza a cada minuto, ¿no? Pero no estoy tomando el sol en absoluto. Llevo sin tomar el sol desde que volvimos de paros. Ojo. Así que, para que os hagáis una idea, este color que tengo es por este productito de aquí. Lo llevo aplicando rigurosamente desde que volví del viaje y hace cuatro meses. No os digo más, cuatro meses que no estoy expuesta al sol de ninguna manera. Más que cuando bajo del coche y voy en tirantes y en ese momento pues lo que me lleve llegar hasta donde llegue antes de morir derretida. Pues lo que os digo, es por esto. Es lo que estoy utilizando y ya está. Esa es mi recomendación absoluta si queréis evitar y no estar también esclavos. Porque yo también sentía que cuando estaba en una vacación, pues como que de repente ¡Uf! Se me va a ir el moreno, Dios mío. Tengo que estar cuatro horas al sol para que... Ya basta. De estas que la habitud de estar así, morena, qué coñazo también, ¿no? O sea, así que nada. Siguiente. Este producto es una crema reafirmante de Isdín. Que sinceramente no me acordaba que la tenía dentro del armario de mis cremas. Y haciendo un poco limpieza cuando, pues hace no sé, un par de meses o así, la encontré. Y me viene muy bien ahora mismo porque es crema reafirmante para flacidez cutánea. Reafirma y tonifica tras el embarazo o pérdidas de masa corporal. ¿Dónde la estoy usando? En la zona de la barriga. Porque aunque como ya habéis visto, he perdido muy rápido el peso que había cogido en el embarazo y también la barriguita, ¿vale? Es verdad que yo, aunque ya he vuelto a tener abs en la zona de los oblicos y tal, que era una zona que yo siempre he tenido muy fuerte ya de por sí y por hacer mucho ejercicio durante mucho tiempo, es verdad que la barriguilla, o sea, la piel, te la notas muy distinta. Es increíble eso, ¿eh? Porque tú, o sea, de aspecto por fuera te puedes ver igual, o sea, te ves tus abs, te ves la barriga plana, marcada, tal. Pero lo que es la piel, tú tocas y está distinta. Entonces, he empezado a utilizarla hace como 10-15 días, creo que dos semanas llevo usándola. Pone que tienes que usarla dos veces al día, yo la estoy usando solamente una. Mal. Pero bueno, la utilizo cuando me acuerdo, la verdad. Y de momento me va bien. Tampoco puedo decir que he visto un resultado abismal, pero sí que es verdad que noto cierta tersura, ¿vale? En la piel, como que está más tersa. Y yo creo que si lo utilizara como dicen, pues sería mejor el resultado. Pero bueno, como no estoy siendo rigurosa en ese sentido, porque ya me he hecho tantos pottinges que es que uno al final se acaba olvidando de algo, pues eso. Pero guay. O sea, de momento os digo que me está funcionando bien. Y por último, este producto de Whey, Matte Pomade. Y básicamente, esto es una pomada que tú utilizas para medios a puntas. O por ejemplo, cuando te haces una coleta que me veis muchas veces tirante, también te lo puedes aplicar para que haces ese efecto como cera, como pegadito a la cabeza. Y también, sobre todo, como os digo, de medios a puntas, pues para dar un poquito de forma y para trabajar el cabello. Me encanta el formato en el que viene. Es un botecito así y está guay. Y además es que me encanta esta marca. Tengo varias cosas de ellos y es top. Vamos con la sección de Tech. Bueno, en Tech, es que realmente ya no sé cómo llamar esta sección, porque creo que en un primer momento tenía sentido que fuera Tech. Y ahora no hay nada de Tech aquí. O sea, es como un poco gadgets, aparatejos varios, no sé cómo llamarlo. Así que bueno, vamos a dejarlo en Tech, pero que sepáis que no es Tech. Tenía que aparecer este señor. Si me seguís en los blogs, ¿sabéis qué? Me lo compré la semana pasada en Sephora y es que estoy flipando. Y sigo flipando, ¿eh? O sea, de verdad que es muy guay. Skin Gym tiene varios artilugios, aparatos para trabajar la flacidez cutánea. Y creo que funcionan bastante bien. Acorde con mis experiencias pasadas y presentes con esto. Básicamente, pues funciona de esta forma. Tú te lo aplicas desde el centro de la cara hacia los laterales, por ambos lados. Y también en las cejas para levantar un poco. Yo en las cejas ahí no veo muy bien la forma. O sea, me gusta mucho más la washa para trabajar en esa zona. Y tampoco es una zona que yo note que tenga muy caída. Porque aunque es verdad que llevo sin ponerme Botox desde antes de tener el bebé. De hecho, mirad, puedo hacer todo tipo de arrugas y expresiones. Creo que me voy a volver a poner. El Botox preventivo porque la verdad es que es la mejor forma, para mí al menos. Siempre he defendido Botox porque para mí es la mejor forma de cuidar y de prevenir arrugas en el tercio superior. Es verdad que yo no me lo pongo aquí ya desde hace muchos años. Porque al principio me lo pusieron aquí y te quedas así como una muñeca. ¿Sabéis? O sea, como que no sonríes. A mí me gusta. Estas arrugas aquí, las de la sonrisa, a mí me gustan. O sea, no quiero quitarmelas, no quiero que desaparezcan. Y lo que quiero es tratar de prolongar la vida de este frente sin arrugas lo máximo posible. Y el Botox en ese sentido es lo mejor que puedes utilizar porque funciona. Os diré que llevo, pues eso, desde yo creo que fue noviembre del año pasado u octubre, no me acuerdo. Y como veis, pues sigo teniendo movilidad. Pero al mismo tiempo, como que no está esa arruga tan marcada porque siempre queda un pequeño resquicio. Y a mí el Botox además es que me suele durar mogollón. Tengo mucha suerte porque hay gente a la que le dura un mes, dos meses, tres meses. A mí a veces me dura seis meses, siete meses, ocho meses, diez meses me ha llegado a durar. Y la verdad es que aunque se va, obviamente, perdiendo un poco el efecto, ¿vale? Casi me gusta más. Porque me gusta cuando hay un pelín de movilidad. Cuando te lo aplican al principio es como demasiado fuerte. Pero me gusta eso, que haya un poquito de movilidad. Por eso tampoco he vuelto a pincharme desde que he tenido al bebé. Porque de momento me veo bien, pero volveré. No os digo que no vaya a volver porque volveré. Pero bueno, lo que os digo, que para el tercio superior para mí es Botox. Pero mi problema principalmente es pues esta zona de aquí, ¿no? Mantener un poco la firmeza de toda esta parte de la cara. Para ello llevo utilizando la washa. Creo que pues ya hace... Debe hacer ocho meses que la utilizo más o menos. No me acuerdo exactamente cuándo empecé a utilizarla, pero bastante. Y he añadido esta pequeña maquinita a mi rutina. No la utilizo tanto como la washa, porque la washa la utilizo de forma diaria. Pero cuando quiero darme un poquito extra de amor a mi carita, pues utilizo esta maravilla. Y la verdad es que funciona, funciona muy bien. Sección de moda. Bueno, y en moda tengo que deciros que soy lo peor. O sea, llevo, ojo eh, atención. Con, yo creo que son 15 páginas abiertas en mi ordenador para comprar diferentes cosas desde hace mogollón de tiempo. O sea, si no, no os quiero exagerar que quiero que llevo dos semanas con ciertas páginas de internet abiertas que a Gassane suele saca de quicio porque siempre cierra, cierra, cierra todo. Y yo lo tengo siempre abierto todo. O sea, soy lo peor. ¿Por qué? Porque cuando me pongo un poco a investigar y tal y cual y quiero comprar algo, de repente el niño se pone a llorar. O se despierta. O sea, no termino de comprar. Pero el otro día sí que me compré algo que debe estar al llegar ahora mismo. Que son estas zapatillas, las Gazelle, que están de máximo trend ahora mismo. Yo tenía dos, unas rojas y unas rosas. Y las regalé a amigas. Y bye bye. O sea, les dije adiós hace pues dos años cuando me fui de Madrid. Hice una maxi limpieza y las regalé. Y ahora fue como de mierda. Pero bueno, no pasa nada porque me he comprado estas que además las que tenía yo eran como digo rosa y rojo. Y no creo que las pudiera utilizar tanto como las negras. Me apetecía tener una deportiva negra para el día a día porque creo que solo tengo las Converse. Y bueno, esta creo que le puedo dar bastante uso. Me las veréis bastante. Además, os voy a decir, porque todavía no he finalizado la compra y no sé si la voy a hacer. Pero creo que sí. Os voy a poner aquí varias cosas que tengo en mente comprar. Uno es esta camisa de Miu Miu. Que es como una camisa, como veis, cropped, ¿vale? Cortita, por debajo del pecho, es ideal, es súper trendy. Lo llevas con vaqueros, lo puedes llevar con una faldita, con un montón de cosas. Y lo puedes llevar tanto para un look más arreglado como para un look más de noche. Da igual. Me parece una camisa ideal. Es como un base con fondo de armario que voy a utilizar durante toda la temporada y probablemente durante varios años. Otra cosa que está en mi mente ahora mismo. Las bailarinas también de Miu Miu. Me encanta. O sea, me llevan gustando muchísimo tiempo, pero estoy que sí, que no, que sí, que no. No lo tengo claro. No sé si cogerla. No sé si las voy a utilizar tanto como yo creo. Tengo miedo, ¿sabes? A que sea una de esas compras que coges en un arranque de amor, pero que luego no acabas utilizando en absoluto y que se quedan ahí paradas durante semanas y semanas y me da pena, ¿sabes? O sea, no quiero invertir tanto dinero en algo que luego no voy a utilizar. Creo que últimamente mi forma de comprar está siendo más responsable en el sentido de que trato de comprar piezas a las que sé que les voy a poder dar una vida más larga, ¿vale? Y que sé que las voy a utilizar una y otra vez de diferentes formas. Como por ejemplo cuando me compré el top del OEVE. Yo sé que es un top que es caro, ¿vale? Que no es un top barato, pero al mismo tiempo primero la calidad es muy buena y luego por otro lado es que me lo he puesto ya 18 veces desde que me lo compré. Entonces, ¿sabéis? O sea, al final es un top que me va a durar durante mucho tiempo y que me lo voy a poder poner en infinidad de ocasiones y es como un fondo de armario. Es un básico. Es como las camisas blancas, los tops blancos, un buen vaquero, una buena blazer. Ese tipo de cosas en las que está bien invertir un poco de dinero porque al final las utilizas prácticamente todas las semanas. Entonces, sigo. No sé si me lo compraré, pero creo que sí. Lo tengo ahí en mente. O no, no lo sé. No lo sé, no lo tengo claro. Es una de esas cosas que no nos puedo confirmar ni desmentir. Ah, otra cosa que tengo en mente, que soy muy pesada, muy pesada, muy pesada, muy pesada con Valenciaga. Soy muy pesada porque solo quiero comprarme este bolso. En todos los colores. O sea, soy el horror, ¿vale? Pero he pensado que quizá estaría bien cambiar y cogerme este modelo, ¿vale? En blanco. Porque en blanco, o sea, me he dado cuenta de que utilizo el blanco hasta la saciedad. O sea, lo utilizo muchísimo. Y el bolso que más utilizo blanco es el Cleo de Prada. Y me apetece tener otro del estilo, que también introduzca el hardware en color plata. Pero no tengo ninguno en el armario. Todos tienen hardware dorado. Entonces, me apetecía tener otro distinto para alternar un poco y variar. Pero no sé qué hacer. No sé qué hacer, os lo prometo. O sea, yo por mí me lo volvería a comprar. Pero es que sé que si le digo a Gassan que me voy a comprar otro bolso de esos, es que me... O sea, me va a decir, niña, ¿tú estás tonta o qué te pasa? Es que... Sal del bucle. Es que... ¿Qué pasa contigo? Pues no sé, que estoy obsesionada. Pero... Si no, también esta es una buena opción. Aunque no sé si es igual, un poco igual. O sea, no sé si es la misma historia. No sé. Bueno. Vosotros me diréis en los comments qué pensáis. Pero bueno, estas son, creo que mis futuras compras. Os las he dejado aquí. Que si Dios quiere, si los astros se alinean, ¿vale? Podré finalizarlas en algún momento de entre hoy, mañana y el día siguiente. Si mi hijo me deja. El caso, chicos, porque, bueno, básicamente no tengo tiempo para ir a comprar en persona. Que llevo queriendo ir a comprar en persona alguna de estas cosas, pues no sé. Pero ya al final me he resignado y he dicho, pues lo compro online. Ya está, no pasa nada. El caso, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. No sé de qué tipo de longitud se ha quedado porque he hablado hasta aburrir. Y de hecho, ¿dónde tengo el agua? Me estoy sidoratando. Bueno, luego veo. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que sé que no es un vlog. Pero el vlog viene la semana que viene. Mi vida en Dubái vuelve la semana que viene, os lo prometo. Y además creo que va a ser muy interesante. Y creo que está bien también tener estos pequeños breaks en el medio. Porque os deja con muchas ganas para el siguiente. Y además se acumulan cosas que contaros. Y novedades e historias de deco, de la vida, del bebé, de todo. Así que yo creo que el de la semana que viene va a ser muy top. Nos vemos el jueves que viene a las 8. Un abrazo, familia youtuberil. Y en fin, os adoro. Y en fin, os adoro.